¿Qué es el tema de la investigación? De detectar y definir que hay ciertas instancias o ciertos funcionarios que tienen responsabilidades sobre procesos administrativos. Creo que es un sistema que se ha vuelto viral no solamente en la convención sino en la región y en el país. Es un tema que hay que atenderlo y afrontarlo de mejor manera. Creo que la participación de esta Fiscalía Anticorrupción ojalá que empiece a tener resultados concretos pero a partir de ello hay que entender pues que sobre un tema tan importante como el Registro Nacional de Proveedores, al parecer en algunas zonas ya hasta hay propietarios y hay dueños y hay registros de proveedores locales que realmente está generando mucha desazón, mucho descontrol, mucha desarticulación, desintegración. Pero vayamos directamente al grano. ¿No dan una muy buena impresión con actos de esta naturaleza? Imagínense, cuatro meses y ya están encarcelados. Efectivamente, mire acá hay un tema, pero siempre yo digo es bueno que producto de las investigaciones se lleguen a las conclusiones correctas y objetivas, las más objetivas posibles. Desde nuestro punto de vista condenamos este tipo de actos y que creemos que se tiene que afrontar el tema de una manera mucho más integral. ¿Confían en la inocencia de los tres encarcelados? No, fíjese, lo que estamos haciendo es decir que se realicen las investigaciones porque acá hay algunas confusiones en cuanto a resoluciones emitidas, etc. Y creemos que sobre eso se tiene que dar una posición firme. Mientras tanto, condenamos lo que está pasando, esperemos de que se resuelva de la mejor manera, de la manera más transparente y que si hay responsables tengan pues que la justicia se encargue de ellos. ¿Pero no le parece que el APU ya debió haberse pronunciado materializando esta suposición a través de un comunicado? Sí, yo entiendo que se está preparando en el Comité Ejecutivo, yo no soy parte del Comité Ejecutivo Regional, soy simplemente un militante que he sido convocado para ser candidato a la vicepresidencia, así que espero que en estos días haya un pronunciamiento también del APU.